¡Buen día, tripulación! ¡Hola, Calamardo! ¡Hey, que estabas de vacaciones! ¡No estaba! ¡Ahí lo está! ¡Te dije que te tomaras unas vacaciones! ¿Qué son vacaciones? Unas vacaciones es cuando no vienes a trabajar. ¡Oh, no! ¿Y qué haré todo el día? Oh, no sé. Solo ve, diviértete o lo que sea. Pero no puedes estar aquí. ¿Pero quién freirá las cangreburgers? ¿Y quién limpiará la barrita cuando no esté? Calamardo no puede hacerlo todo solo. ¡Ni lo haré! Por eso contraté un suplente no pago como tu sustituto temporal. ¡Buen día, jefe! ¡Listo para mi primer día! Hablando de la estrella de mar, llegó tu reemplazo. ¿Reemplazo? ¡Hola, Bob Esponja! ¡No conversen en horas de trabajo! ¡Muy bien, jefe! ¡Espera! ¡Para eso necesitas las herramientas adecuadas! ¡Pusieron a Patricio en este rascador de barriga! ¡Y saben! ¡También rasca espaldas! ¡Yo me haré cargo ahora, Bob! ¡Ve a casa! ¡Distuta tus vacaciones! ¡Le enseñaré a Patricio la técnica apropiada para dar vuelta a las cangreburgers! ¡Ay! ¡Estoy de vacaciones, Gary! ¡No se me permite trabajar! ¡Oh! ¡Mi estómago se ha achicado! Don Cangrejo dijo que no podía trabajar en el crustáceo. ¿No dijo que no podía comer ahí? ¡Este es mi pasaporte para volver a entrar! ¡Vete de aquí, Bob Esponja! ¡Estás arruinando mis vacaciones! ¡De ti! ¡No vine a verte, Calamardo! ¡Bob Esponja! ¿Tendré que explicarlo de nuevo? Estoy aquí como cliente, no como empleado. Solo voy a comer una cangreburger para divertirme. Muy bien, pero solo puedes comer. Si llegas a buscar una espátula, irás de vacaciones al fondo del mar. Le doy mi palabra, señor. Nada de trabajar. Oye, Pat, ¡es hora de tu des... ¡Patricio! ¡No puedes hacer eso! Tienes que encender la parrilla exactamente a 298 grados Fahrenheit. ¡Oye, esa no es forma de tratar una cangreburger! ¡Bob Esponja! ¡Dime! ¿Qué te dije sobre trabajar? ¡Esperen! No es lo que usted piensa. ¡Sal de aquí, muchacho! Pero mi conocimiento podría ayudar a Patricio a mantener la alta calidad de la cangreburger. Aquí lo tenemos todo bajo control. No te quiero ver ni por delante ni por detrás hasta que terminen tus vacaciones. ¿Entendiste? Sí, don cangrejo. Bien, muchacho. ¡Vete de aquí! ¡No regreses hasta que termine! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé lo que puede animarme un poco. El juego oficial del crustáceo cascaru... Bob Esponja, necesito 20 cangreburgers de inmediato, por favor. Por supuesto, señor Calamardo. Ya salen 20 cangreburgers. Bob Esponja, ¿qué estás haciendo aquí? Si no llevas tu trasero cuadrado a tu casa rápido, tendré que pagar mucho dinero. ¡Fuera, fuera! Hasta que terminen tus vacaciones. Oh, ¿qué voy a hacer en estas aburridas vacaciones? ¡Oigan! ¡Ya sé cómo levantar el espíritu del equipo! Necesito 20 cangreburgers, por favor. Claro, Calamardo, viejo amigo. Ya salen 20 cangreburgers. Tienes razón, Gary. No es saludable pensar en el crustáceo cascarudo mientras estoy de vacaciones. Tienes tengo que salir de la casa.